Antes de presentar nuestra broma de hoy, le tengo un regalito para todos esos niños míos Este carro a control, ustedes están viendo que a ustedes les encanta esto, ¿verdad? Consiste en comentar debajo de este contenido, debajo de este video, el nombre suyo Mientras más personas usted ponga que comenten su nombre, usted tiene posibilidad de ganarse esta camioneta Como ustedes le llamen, que es muy famosa Usted va a agarrar a sus amiguitos, su familia, los compañeros de escuela Y le van a decir, comenta mi nombre en ese video, el nombre que aparezca más en ese video, ese se va a ganar esto Yo se lo voy a enviar, aunque no viva aquí en la capital, pero sí debe vivir en Santo Domingo Comenten ahí abajo sus nombres, esto viene gracias a Loginza Technology Que fue el que donó esto para ustedes y va a seguir donando varias cosas más Así que ya ustedes saben, lo dejo con el contenido de hoy ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy ChiteTV La broma que le tenemos hoy es un poco difícil y complicada porque es un tigre que fue delincuente que se la voy a hacer Un amigo de él me dijo que quería hacerle una broma a él El amigo está con él, yo lo que voy a hacer es que voy a llegar y voy a hacer el papel como de freco, de atrevido, de acelerado A llevarlo al nivel de quillalo, a ver si es verdad que él es tigre Porque eso fue lo que el pana me dijo, de que él se la va a decir que él quiere más tigre y más bacano Si me dan una galleta por aquí por Villa Mella, es por culpa de ustedes Porque yo con tal de traerles buen contenido a ustedes, me arriesgo por pila Así que vamos a ver quién gana esta p***, caiga más atrás ¿Qué es lo que lo que dice? ¿Cara? ¿Cuál de los dos es el p***? ¿Cómo hacieron? ¿Quién te tiene? ¿Quién te para, compadre? Luego tú me quitas la mano ya No, porque la b***, yo creo que me da risa ahí loco ¿Te das risa que te pongan la mano ahí? Claro Ah, por el p*** eres tú No, mi loco, como tú sabes ¿Tú lo conocías, hermano? No Y esa confiación de dos ¿Cuál es el p***? ¿Cómo haces, mi loco? No sé con chance de comer y eso de loco. Ahora, yo lo que tengo 5 mil, yo tengo aquí. Ah, ahí están los 5 mil. Déjame verlo. Se arregló de hicieron. Déjame ver los 5 mil. Perdón, es para que tú me atraques, ¿no? Sí. Llegamos para la cabana, yo te lo mando. ¿Y quién tú eres, loco? ¿Eh? ¿A ti te mandan, pues? ¿Quién tú eres, loco? ¿Cómo así que me mandan? Claro, tú es misionero, ¿qué es lo que es contigo? ¿Tú estás armado ahí? No, yo no estoy armado. Tú estás raro, loco. Yo lo tengo armado aquí. Tú no eres de aquí ni nada, yo nunca te he visto a ti. Tú llegas al correo de uno, con vainas de y que da maria, como que aquí es maria, loco. Maria, no. Yo lo que quiero es como tú tienes flow de... Manito, yo no lo que hombre, no lo que un tigre. ¿Tú le llegas? ¿Tú le es un tigre? Claro, manito. ¿Por eso tienes esas rayas ahí puestas? Claro, manito. ¿Y tú eso atrayona que tú tienes eso que más... Tienes que pasar? Claro, ¿qué más ha hecho en los motores, manito? ¿Estás atracando? No, yo no atraco, manito. Yo lo que canto. Tienes flow de atracadores porque eso no es normal, eso que tú tienes, esto es sobrado. Manito, ¿por qué este tipo? ¿Dónde fue que lo sacas, loco? ¿Eh? ¿Quién tú eres, loco? Esas prendas que tú tienes son de oro. Yo no sé, tú eres atracador, hermanito. Tú estás malo, güey. ¿Por qué ya te paras? Coño, cabrón, tú estás como seteado con ellos. ¿Y qué lo que es, mi loco? ¿Qué es lo que te pasa, tío, loco? No, se entiende a ese coro con los tigres y de que tú te ríes. ¿Cómo? ¿Por qué te va a irte, hermano? ¿Eh? Yo te estaba guiando, ¿tú sabes? Te quedan feísimos sobre eso, tú lo que pareces más **** que yo. ¿Cuándo saliste de la cárcel? ¿Y cómo tú sabes que yo estaba preso? ¿Tú me conoces, loco? Esos tatuajitos, ese flow que tú tienes de carcelero, de allá. Olvídate de eso. ¿Tú estabas preso, loco? No, pero conozco a los tigres que caen presos. Todavía yo no he caído preso. Posiblemente yo caiga preso hoy si te meto dos, tres galletas. ¿Cómo así, hermanito? Que tú me vas a meter tres galletas. A mí me vas a meter tres galletas. ¿Y tú sabes si yo soy de aquí? ¿Qué tú estás hablando de ti? Tú me de aquí, hermanito, porque yo sé nacer creador aquí. Yo nunca te he visto a ti. Mira, a mí me conocen aquí hasta los galletas. No, este puede ser Chucky. Tú de Chucky no tienes ni la C. Llévate de mí. Nosotros confundimos. Coríete, para, hermanito. ¿Qué es lo que hay con él? Oye, vamos a llevarlo para los hoyos, que tenemos para allá atrás. ¿Qué es lo que? Esto no está raro, hermano. Vamos a llevarlo. Yo lo voy a llevar a ustedes. Hay 2.500 para ti, 2.500 para ti. ¿Pero dónde están los cuartos? Vamos a ver. ¿Pero no es para que tú me atrasque? Ya yo te lo entrego. No, es para hacer lo que tú digas. Vamos a hacer lo que tú digas. Vamos a hacer, déjame verlo. Pero te lo voy a m*****o. Yo no sé atracador ni nada, lo que tú quieras. Vamos a hacer. Déjame verlo los cuartos. Hay que dejártelo ver los cuartos. Claro, hermanito. Si no te dejan ver los cuartos, no, na. No, yo quiero verlo. Tú ando con un celular que vale más de ahí que 5.000 pesos. Si tú me quieres atracar, quítame ese celular. Tiene un atracador. ¿Eh? Te van a hacer raro. Pero ¿cuál de los dos es que m*****o en verdad? Porque tú tienes flow de m*****o en verdad que ya. Pues ya te está pasando, hermanito. Tú mueves cara m*****o. Tú tienes flow de m*****o. Colegas, ¿qué es lo que? Y este pisa paja. Este pisa paja está como raro. ¿Qué es lo que, m*****o? Tiene que tú ver en eso que te mando a ti. Tiene un celular de m*****o. Ponga la mano. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que hacer tantos voltios y tantos paquetes. Claro, hermanito. Entonces me dice que yo estaba preso y todo. ¿Cómo tú sabes que estás? ¿Y tú no tienes flow de preso? No, yo no tengo flow de nada, hermanito. ¿Y esos tatuajes? Esas letras que tú tienes. ¿Tatuajes normales? Es como lo puede tener cualquier gente. Esos son tatuajes de cárcel, mi hermano. Ese que usted tiene ya se lo hizo en la cárcel. Manito, tú estás raro. Yo no estoy raro de nada. Pero échate pa' acá. Yo lo que estoy en negocio, mi loco, para las paradas. Yo te declaro que a mí me dijeron que tú... Que yo, que mi loco. A ti te dan los tibios. Yo lo que canto, eh, monito. Por eso. Si te quieres pegar... Bueno, míralo ahí. Yo conozco gente del medio. Tú te conviertes en la mujer mía. Yo te lo muestro un par de veces. Si tú tienes ese c*** bien acelerado ahí. Pues yo te brego. Ven, échate pa' acá. Tranquilo, que tú no sabes lo que te puedo buscar conmigo. Tú estás roncando. Esta es la compañía de Ozuna, parece. ¿Eh? No quiero compañía de Ozuna ni compañía de Ozuna. Esos sonidos, mi loco. Yo estoy hablando en serio. Yo te pongo a sonar con saquetes, tigre. Llévate de mí. Tú lo que tienes es que afeitarse ese c*** y te compro tu par de pinos. Oye, pero ya te importa el tipo que está pasando. Ya en verdad, en verdad, ese tipo nadie aquí ni nada. ¿Qué es lo que te pasa, manito? Tú me conoces, a mí. Yo necesito. ¿Qué es lo que tú andas buscando? Ponme, claro. Tú tienes problemas, eh. Porque en verdad ya tú te estás pasando, eh. ¿Qué es lo que? ¿Pero cómo es un problema? Claro, manito. Tú vienes hablando de... Hablando de... A uno, como tú me... Hay que unos localistas, manito. No andes nada de eso. Pero tú me acabaste de decir ahora mismo que tú entres en la que sea por tu cuarto. No, yo te dije que me deje ver dinero. ¿Para qué? Porque tú estás ofreciendo. Yo quiero saber que lo que es contigo. Pues yo te estoy montando que lo que es conmigo. Y tú estás como raro. Tú estás al majo ahí, ¿o qué? Que no, yo no estoy al majo. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cómo tú sabes que yo tengo al precio también? ¿Eh? Tú me estás como que loca, manito. ¿Pero cómo que es lo que es lo que? Tú llegas ahí. 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 Vea, Camilo. Que no hay que hacer tantos burdos. Tú haces demasiado burdos. Ponte ahí. Que yo estoy en negocio. Yo estoy en negocio. Usted es lo que está en loquera. Háblame de negocio. Si tú quieres negocio, te mandes que quita a cantar. ¿Dónde hay que hacerte un show, Caloque? ¿Qué show de qué? Eso es lo que yo hago. Yo lo que hago show. Canto por mi cuarto. ¿Me entiendes? Hago show. No, porque te he escuchado de ti en ningún lado. Que tú no me he escuchado. Búcame en todos lados el Cabo Record para que tú le llegues. El Cabo Record. El Cabo Record. ¿Tú lo he escuchado? Dime una de las canciones de él. Oh. Cántame una de las canciones de él. Oye, porque tienes esa cuenta. Pero tú, cántala, tú. Ve acá, mi loco. Ve acá. Conmigo, no. Escúchame, porque el tema está demasiado. ¿Cómo es? Yo no escuché nada. ¿Cómo fue? Dime. Bro. Bro, conmigo no. También la tengo y se nota. Que los míos también te anotan. Mo' casi te equivocas. Puedes perder la faja. Yo. Es un disparate canción. Es un disparate canción. ¿Quién anda pegándose? Dique ahora. Es un rap. Es una vida personal. ¿Y a quién le interesa tu vida en las redes? A mí, manito. Me interesa mi vida. Tú cantas para ti o cantas para el público? Yo canto para el público. Pero tiene ese desahogo para mí. Me entiendes. Porque me gusta. Esa tú no la subiste a YouTube? Claro. Esa está con tu video. En toda la plataforma digital. ¿Cómo tú no tenías que hacer el video si era para ti? Porque es una canción que tú haces para ti. No, porque no usa la lógica. Se supone que uno canta para la gente, para el público. Pero si tú agarras y haces una canción que es tuya para ti, no la subas para el público porque eso es para ti. Claro. Yo lo que quiero es darte tus par de pesas. Y movete. Y movete. Porque es lo que tú quieres. Porque es lo que tú quieres. Tú no ves que yo ando con... Pero vas acá, loco. Aguántate. Espérate. Aguántate. Pero tú vas a romper esa vaina ajena, mi loco. Y que es lo que habla con ese tigre. Pero vas acá. Pero vas acá. Pero vas acá. Pero vas acá. Ves acá. No me hable de vainas raras ni nada. No te pongas así, mi loco. Coño, pero que en verdad, en verdad, ya tú te estás pasando, manito, eh. Pero como que es pasando. Me tuve un tigre que ha caminado a la calle, mi loco. Con eso mismo. Yo he caminado a la calle. Yo no bruego con... Yo lo que soy un hombre, manito. A mí me gustan las mujeres demasiado. Yo lo que soy un tigre. Tú me buscas en la red en todos lados. Yo lo que estoy dando el código a los tigres, abriéndole la mente para que sepa maja a las mujeres. Le llega a mujeres. En ningún lado dice para maja a hombres ni nada ni nada. Y en verdad, tú me salta con una frecura de que da un rival. Aquí somos... O sea, tú dices que da clase de mujer. Claro, yo sí. Porque yo la tengo. Y yo sé que lo que es como que era como manera que los presos la machucaban para que hagan su fila y entren con la compritura. Pero eso... La machuca cualquiera, me loco. Esa mujer no la hace nadie, el coro afuera. Tú lo conoces a él o que lo que. Ponme claro porque... No, ¿cómo que yo lo conozco? Yo no conozco. Yo no conozco. Mira este con un flow de... Y ese flow, háblame de ese flow. Tú sabes, con el caco. Párate con el caco. Párate con el caco. Párate con el caco. En verdad, en verdad. Ustedes creen que porque yo me le acerque a ustedes de aquí. Déjame decirte una vaina, que tú te la den rabioso. Y la rabia no se vea. Déjame hablar. Tú no estás tranquilo. Tú me quieres hablar. Tú me puedes hablar. Tú me puedes hablar. El tigraje no se mide por los tatuajes que tú tengas. Es que yo no soy tigra, manito. Pero déjame hablar, manito. Ni esa roncadez que tú te lo dices. Ya, y tú crees que va a meter cabra, dique a uno. No se trata de eso, manito. Yo sé lo que te estoy diciendo. Ahora. Aquí yo vine, claro, porque yo lo que soy es y yo le doy a los tigres. Tú estás viendo con lo que se está pasando, manito. Tú estás dique en chiste con el que los tigres. Pero, ¿cómo que lo que? Y no existen los en este país. Pero que aquí no es, manito. Vaya a buscar más tigres. Tu cuarto. Que no, casi no me interesan los cuartos. ¿Dónde están los cuartos? Déjame verlo. Pero ¿y por qué yo tengo que enseñarte el cuarto de ti? Yo lo que tengo que darte. En verdad, en verdad. Vamos a lo de ahí. En verdad lo que se está pasando. Llámelo. ¿Cómo con los cuartos, hermano? A ver si te vas a certificar que tú tienes que un baño de oro. ¿A quién tú le vas a vender sueño? A ver si es certificado. ¿Cuál, man? Pero con vela y yo te digo. Si eso pesa dos kilos. No me le ponga la mano. Y claro que. ¿Por qué ya te pagan, loco? oye oye tú porque la bañaste ayer esa cadena se ve con un chín de brillo pero ese reloj no llega ni a 200 pesos pero a mí me gustan así porque lo mataron que hacía tu hermano de gente que anden atracando lo que le salía por a mí no me salía porque yo no estaba en ese mundo y ahora tú tienes flow de que también que yo tuve algo te quería matar porque obviamente lo matas del tipo claro que sí manito dice 10 años pero eso no lo matas de ahí mismo lo mataste de buscar buscándole entonces no me matas y si mi familia no le quitaba la querella de verdad pero que y ahora yo quiero que tú me digas la verdad ese flow que tú tienes que te veo con los pies que tiene par de llevados que fue lo que te pasó ahí de que el domingo saliendo de saliendo tú sabes yo lo que tengo un motor yo no tengo agotorra ni nada se me metió un perro al frente mira me que me te pide y me guayete pero tú estás seguro que no era atracando no 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 porque yo por lo menos que él quiere que le venga que le venga y que combina yo voy a invertir mi cuarto prohíbo invertir mi cuarto por por la macanería pero yo quiero una mujer un tipo personal y esto lo que me está hablando de ya en verdad ya tú te está pasando manito con lo que con este tipo lo así no lo cual pero no te pongas y me lo que no te ponga esto vaya para allá está pasando ya usted está roncando usted está roncando usted conmigo se puede buscar tú que tiene más flores con el dile que se puede buscar más él se puede buscar su cuarto conmigo todos los chamaquitos que andan ahora en el sistema del tigreaje de la baña y de la música eso se le entiende a este que es un chingada por no no corre eso pregunta 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 ya tú me estás llenando de hoy tú quieres ver que lo que ya que usted está pasando en verdad mi loco uno está tranquilo y está hablando en bacanería sin tu sede aquí ni nada ni nada no fuimos como dos tigres me entiendes pero ya tú te estás pasando en verdad en verdad tienes que bajar de los que esa maricosa esa vaina tú tú andas por ahí porque una vaca que por ahí pila por eso monte manito como con una vaca te encarame en doble y amanece dándole normal si es recho que tú estás porque lo que te pasa mi loco tú has hecho eso y le damos para levanto yo no yo no soy de ahí yo lo que soy un tigre estoy quitado de la calle y te he puesto para mi música para mi contenido y llorándola a dios porque tengo un chamaquito que me ha nacido lo que quiero es salir a camino tú lo que tienes que cuidarte entonces del hermano del que le dio problema a ti no es no cuidaba yo no cuidaba yo no con dios todo el tiempo y dios sabe por qué fue lo que pasó me entiendes si tú no ves lo que es lo que tú me estás dando demostrar hace rato en verdad tú estás rarísimo y claro que acércate y acércate y pégate yo no sé por qué tú me quieres yo no estoy claro que a mí me dijeron que en el hospital en la cárcel tú cogías saquete tigre habla con ese tigre dile que yo le voy a poner su monja manito tranquilo que si uno había querido está en problemas no te veo dos problemas no tiene problemas está tranquilo que no va a ser por ahí siga su camino por donde andaba donde te vino que se yo siga su camión el favor de la mente no tranquila porque no sabemos cómo no tiene como gente compadre no sabes si uno se ha desayunado y se hace pillado ni nada hoy te levanta uno mi loco tú no te ha desayunado para comprarte pero dime para comprarte yo no me enteré de esa ayuda así tú me quieres ayudar tú me quieres ayudar a buscar un par y por ahí para yo cantarlo para yo buscarme cinco mil de mil pesos lo que me pongan ahí tú me estás ayudando pero te puedo ayudar dándotelo también entregándotelo yo lo cual pero así es una vaina que no estoy hablando con la vaina de nosotros la vaina que tú no tienes que hacer tantos paquetes loco tranquilo pero bájale no no vale me dicen que vienen para acá y que haga un proyecto vuelve ven ven acá ven ven pero ven acá y anda al v ven voy a camin loco no 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 bien no estoy le 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 está bien que tú más de una gente porque tú no eres más tigre que nadie está tranquilo porque así cualquiera así cualquiera mata en el baño que tú estabas si me matan un hermano yo quito cualquiera del medio pero tiene que con tu música tú me entiendes porque queríamos medir la capacidad y la rabia y colabore con eso yo un rato me quería un barrio como el tuyo tengo problemas como lo tuyo la diferencia es que lo mío lo resuelvo yo pase la etapa de acetoyo salí del hoyo ahora caborreco es el sello con gente que son mía de antes de sin tener y es por fe que el mundo entero me va a conocer me entregan un don que evoluciona y con tropezón y con reconocer y ahora sé lo que tengo que hacer escuchar y aprender falta mucho por hacer el tiempo no va a detenerte ni a volver siguen pasando los días y eres pobre todavía tú no estás muerto por tu mujer tú hiciste día y nadie te conoce no tiene ni uno está vivo porque analice nadie tiene lo que se merece porque cabo tú eres malo y mira que dios no deja de vender existe me da lo mismo lo que ustedes piensen total no se puede complace a la gente yo sigo tratando de ser diferente cometí errores también aprendí y eso es lo importante allí te van a robar la música si la canta completa ustedes saben que lo mío no es personal sino que yo voy a los sitios y me curo con la gente yo soy un loco mami y quiero que tú te aloques para agarrarte para chocarte y date con el palote después que yo te choque va a querer que yo te anote para que de nuevo mami agarra y te choque yo te choco prendo un choco en alta me pongo la nota frío con la profesora para el 100 subir la nota apetitoso tal loco apetitosa tala loca imagínate tú y yo sin ser pelotero en pelota con los ojos chinos sin tener familia en china ya ribota con una sola alta alta una sola nota pónteme freca guírate de loca que si tú te me descuidas de una lo tiene en la boca necesito el consentimiento tuyo para subir ese vídeo a youtube no hay problema con que sumamos ese vídeo a youtube no te quilla que ya uno la cogiste me quilla un poco porque tú sabes pero ya de meto ya gusta el plazo que tú habla así de que tú que tú eres más tigre que se llama tigre que le gusta fluir en el blog que tú sabes la pila con cebole chamacito y todo pero en verdad tú eres un palomo mira pero ya deja de atracar que eso no deja eso no no tú estás loco no anda en esa no anda en esa no anda en esa de manito bendiciones ya sabes estamos activos este fue que te tiro para adelante no es culpa me ya tú sabes y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.